Porque hice la promesa y la quiero llevar allá a la difunta Correa, en la ruta 35 que está. No estaba, bueno, me agarré y hice esa imagen que está ahí. Y voy a necesitar ayuda. Toda aquella gente que está al voto de la difunta, el domingo va a partir a la mañana temprano. Quiero llevarla allá. La ayuda es para levantarla y para poder trasladarla, teniendo en cuenta que es muy pesada, está hecha en cemento, ¿no? Sí, sí, pesa mucho y necesito ayuda. Está hecha de escombro con fierro y voy a tratar de llevarla a mi chata o tengo un hombre que tiene un camión que se ofreció llevármela. Pero hay que levantarla y, bueno, y trasladarla y dejarla en el lugar, ¿no? Sí, sí, hay que llevarla porque una que, ¿cómo es? Voy a necesitar mucha gente porque es pesadísima, es pesadísima. O sea, lleva mucho escombro y lleva mucho de la, de cemento. ¿Y, María, cómo surgió la idea de realizar esta figura? Surgió un día que yo fui a la difunta y me encuentro que no la, no estaba la grande. Yo digo, ¿dónde está? Y dice, no, la rompieron. Entonces agarré ese momento y dije, bueno, voy a tratar de hacerla. Y hice la promesa de llevarla antes fin de año. Pero pasó, llegó un día que tuve que operarme y, bueno, pasaron los días y ahora ya la terminé. Y quiero llevarla allá, la promesa de llevarla lo antes posible para allá. O sea, que lo tuyo es cumplir justamente una promesa. Sí, sí, una promesa, una promesa que yo hice y la creo mucho en ella. Tengo mucha fe y todo lo que yo propuse y que le pedí a ella me ha cumplido. Así que todos los años trato de ir a San Juan y a verla allá, allá donde está ella. Bueno, vos sabés que hay mucha gente en Huincarnancó y también en la zona que es devoto de la difunta Correa. Y que inclusive se había puesto muy mal cuando pasó lo que pasó, cuando rompieron la figura original, digamos. Así que seguramente va a ser bienvenida allí en el paraje. Sí, 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 mucha gente se han enterado. Yo le he pasado por la compu y he bajado para la imagen y, bueno, se han ofertado un montón que van a tratar de ayudar. Así que el domingo necesito la gente que quiera y yo quiero ir con mi familia y pasarla allá hasta cerca de 12. Comer un asado, porque hice también la promesa de comer un asado allá, mientras tratarla de ubicarla bien. Y dejarla limpiar todo y dejarla ahí, la imagen esa. Bueno, y cuidarla sobre todo, ¿no? Esperemos que no vuelva a pasar lo mismo. Yo lo único que quiero es que no la rompan, que tratarla, que tenerla ahí y cuidarla uno u otro, cuidarla. Y además que es algo que lo hiciste con tus propias manos. Sí, sí, sí. Moldé todo con las propias manos, con los dedos, aunque me quedé sin dedos, me quedé. Pero, bueno, era un sacrificio que tenía que hacerlo y cumplirle a la Virgen. ¡Gracias!